El Secretario de Educación Pública de Hidalgo, Natividad Castrejón Valdés, llevó a cabo este día una gira de trabajo por escuelas de la región Tulatepeji, donde realizó diversas entregas de obras en cumplimiento al compromiso de proporcionar los recursos para que las instituciones cuenten con la infraestructura física necesaria para llevar a cabo su tarea fundamental. El titular de la SEP en Hidalgo destacó que todo esto se concreta gracias al impulso a la educación por parte del gobernador Julio Manchaca Salazar, quien instruyó realizar un trabajo cercano de acompañamiento y soluciones concretas para la comunidad educativa. Su recorrido inició visitando la Escuela Secundaria Técnica Nº 51 José María Pino Suárez, ubicada en Conejos, en el municipio de Atotonilco de Tula, en donde realizó la entrega simbólica e inauguración de tres aulas que se destinarán para la tecnología de turismo y dos aulas pedagógicas con una inversión de $3.387.000. En dicha entrega, el titular de la SEP ratificó el compromiso de trabajar para que las escuelas estén en condiciones de ofrecer ambientes que favorezcan el aprendizaje porque así lo merecen todas y todos los estudiantes hidalguenses. Exhortó a las madres y padres de familia a que acompañen a sus hijos, los disciplinen de una manera positiva y que tengan mucha comunicación con ellos. En su mensaje, a los jóvenes les dijo que son el patrimonio más valioso para hidalgo. Estudien, progresen y ofrezcan lo mejor de sí para que hagan con su vida una obra de arte. Destacó, posteriormente, el secretario de Natividad Castejón y su equipo de trabajo visitaron la Escuela Telesecundaria 656, donde inauguró tres aulas con una inversión de $2 millones de pesos en beneficio de 51 estudiantes. También visitó la Escuela Primaria Melchorocampo en la localidad El Salto, en donde entregó simbólicamente la rehabilitación eléctrica y de la biblioteca, además de que se impermeabilizaron todas las aulas con una inversión de $758,034. También entregó aula didáctica y mobiliario al Jardín de Niños Camilo Calva Villegas de la localidad El Salto, de Tepeji del Río, con una inversión de $59,380. Finalmente, el encargado de la política educativa en la entidad realizó recorrido por las instalaciones del Bachillerato del Estado de Hidalgo, Plantel Azteca, en Tepeji del Río, donde los alumnos del sexto semestre presentaron el equipo tecnológico en el aula. También visitó el Aula Maker, en donde le mostraron el funcionamiento del robot Rodolfito y explicaron que el equipo de robótica está integrado por 11 estudiantes de bachillerato y 27 de secundaria. Ahí, Kenia Calva Flores, alumna del Bachillerato del Estado de Hidalgo, Plantel Azteca, en Tepeji del Río, explicó que obtuvo una beca para asistir al Global Mooners Conference en New York City, que se llevará a cabo en la sede principal de la Organización de las Naciones Unidas, del 10 al 14 de abril. Además, las psicólogas del plantel realizaron la presentación del modelo educativo internacional Fundación Azteca, en donde comentaron que realizan cinco talleres a lo largo del ciclo escolar. En este plantel, Natividad Castrejón agradeció el trabajo colaborativo con el gobierno municipal. Agregó que las y los adolescentes y jóvenes son lo más importante para esta administración. En la SEP trabajamos para verlos felices, para que aprendan a sentir sus emociones y puedan expresarlas de una manera positiva. En este recorrido por escuelas estuvo presente la Subsecretaria de Educación Básica de Hidalgo, Mirlen Salas Dorantes, el Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Daniel Fragoso Torres, el Presidente Municipal de Tepeji del Río, Salvador Jiménez Calzadilla, el Presidente Municipal de Atotonilco de Tula, Jaime Ramírez Tobar, la Directora General de Educación Básica, Nancy Adriana León Vite, la Directora General de Servicios Regionales, Josefina Serrano Bautista, el Director General de Bachillerato del Estado de Hidalgo, Elías Cornejo Sánchez, entre otros miembros de la comunidad educativa. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.